Agentes de la Policía Nacional están realizando 19 registros en sedes y oficinas de la empresa y dental con el fin de asegurar los historiales médicos de miles de pacientes y obtener indicios que permitan esclarecer el presunto fraude cometido por la mercantil. El Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional ha encomendado a la Comisaría General de Policía Judicial esta investigación por los presuntos delitos de administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental y lesiones contra la salud pública. Los agentes están actuando en Madrid, Barcelona, Málaga, Mallorca, Tarragona, Girona, Sevilla, Castellón, Zaragoza, Gijón, Valencia, Cádiz, Alicante, Almería, Murcia y Córdoba. La investigación se basa en la actividad desarrollada por la estructura y dental, empresa cuyo objeto era la prestación de servicios odontológicos mediante un gran número de clínicas dentales repartidas por todo el territorio nacional. La mercantil habría venido ofreciendo paralelamente un sistema de financiación de los tratamientos a través de diferentes plataformas bancarias a los usuarios de sus clínicas. De este modo, cobraban por adelantado la cantidad total del tratamiento, mientras que los citados tratamientos quedaban incompletos con los consiguientes perjuicios para los clientes. Finalmente, y una vez obtenida una gran cantidad de dinero, aún por cuantificar, los tratamientos fueron interrumpiendo y las clínicas se fueron cerrando de forma baolatina. Asimismo, se investiga si los pacientes eran atendidos por personal no cualificado o con bajo perfil profesional y si se empleaba material de baja calidad. Con esta actuación se busca, por un lado, obtener las pruebas para el total esclarecimiento de los hechos delictivos que están siendo denunciados por miles de afectados.